Los pollitos A ver, vamos Mariposa que vas volando De brazo en brazo y sin pensar Cada día una flor Y por la noche su bello amor Diciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Diciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca, nunca será feliz Diciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Diciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Allá producciones Salmaneto Coronel Sabor Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, dos, sí Hola, dos, sí Mariposa mujer infiel Mariposa que vas volando Mariposa que vas volando De brazo en brazo y sin pesar De cada día una flor Y por la noche es un bello amor Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Con tus brillos y colores Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Mariposa mujer infiel Preferiste el amor aquel Mariposa mujer infiel Nunca, nunca será feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti llore Al dejar mi amor así Buena Chavalío El Dinosaurio de la Cumbia Buen Sábar Vamos a Centro Lima Allá Producciones Mi padrino Armando Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba en encontrarte hoy Mala mujer Ahora que me cicatrices Ya no quiero tu amor Ha cerrado la herida Que dejaste tú David Díaz Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero más tu amor Vente ya por favor Que tú dejaste en mí Cicatrices David Díaz David, 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 Chicorra David, David, Chicorra Baila, David, baila, baila Feliz cumpleaños a David Díaz Y el pequeño Jerry Y su amor la chela La única fiel No hay más Un saludo a mi tóxica Crezco Que si te marchas Yo voy a sufrir Crezco Que si me dejas Yo voy a llorar Que equivocas de estar Si piensas que lloraré Que equivocas de estar Si piensas que sufriré Sé que tú recordarás Cuando hicimos el amor En aquel viejo motel Me dijiste Te amo, amor Sé que tú recordarás Cuando hicimos chuculú En aquel viejo motel Me dijiste Te amo, amor Allá en Don Mario Don Mario Ahí Eso Davies Ya Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco Por tu amor Deje a mi familia Hoy Que sabe Que jamás Tú me has querido Que imposible Para mí Echarte al olvido Mujer Que porque te quiero Debo quedarme En tu vida No piense De esa manera Pues vives equivocada Vives equivocada Mi amor Seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Cómo me ha dolido Cuando me dijiste En echarme al olvido Echarme al olvido Cómo me ha dolido Cómo me ha dolido En echarme al olvido Con sabor Los fichos de la cumbia Feliz aniversario Ay Nacía, nacía A mí Nacía, nacía Hayan producciones Armandito Coronel Un saludo para Armando Coronel